En la mañana de este miércoles la unidad educativa Tonchihue hizo efectivo el tradicional pregón de apertura de su Semana Cultural, el mismo que recorrió las principales calles de la cabecera parroquial, constituyéndose además como un preámbulo de las festividades de parroquialización. El evento familiar, deportivo y cultural que realiza la escuela, con a petición y autorizado ya disposición por el distrito. Contempla el código de convivencia que debemos nosotros participar en eventos culturales, así que los niños se sienten bien motivados para esta participación. El director del plantel, Ángel Estacio, comentó que la mayoría de los atuendos y representaciones que eran bien dramatizadas por los pequeños estudiantes, eran iniciativa de los docentes y padres de familia, pues siempre se realiza un consenso para concretar este tipo de actividades. Que no desmayen, que nos sigan colaborando y que los padres de familia siempre estén con nosotros, porque nosotros sin ellos no somos nadie. Está bonito, con eso estamos dando la apertura a las fiestas de la escuela Tonchihue, entonces esta es una apertura con el pregón de la escuela. Mientras tanto, varios de los padres de familia y personas que observaban el desfile folclórico se mostraron complacidos con las representaciones y dramatizaciones que efectuaban los pequeños estudiantes. Muy bonito, está muy hermoso, las actividades, las formas de expresar las cosas. Sí, está muy hermoso, disfrutando con la familia, con mi sobrino, con mi hermana. El pregón también lo acompañaban dos autoridades locales en representación del Ministerio del Interior. Sí, la escuela Tonchihue abre las fiestas de nuestra parroquia y está haciendo un homenaje muy lindo, del cual estamos acompañando aquí al señor director de la institución. Estamos nosotros prestandole la seguridad necesaria al personal estudiantil y a los profesores de la escuela Tonchihue que celebran un año más de necesidades en el plantel educativo. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.